lo fácil es de pronto llenarse de angustia llenarse de temor pero dios nos dice y sabes que vive tu vida cristiana con alegría es decir en medio de esta situación que está viviendo alégrate hola qué bueno que nos volvamos a encontrar por este lugar por icc podcast el espacio donde estamos hablando acerca de todos estos temas que nos competen a los músicos cristianos y bueno nuestro tema en especial es equipos de alabanza en tiempos de cuarentena mi nombre es andrés de la os los saludos desde barranquilla colombia y bueno aquí en la mesa está también alexey osio desde querétaro méxico y gerardo mesa desde chaco argentina hola a todos el episodio de hoy se llama crisis oportunidad qué tema compañeros que tenemos para hablar hoy la cuarentena y las finanzas sobre todas las finanzas de los músicos así que acá tenemos que ser vulnerables y decir los músicos no ahorramos hoy hablaba hace unos minutos antes de empezar a grabar con edwin y le decía edwin los plugins están a 50% de descuento la tentación de comprarlos no no sé cómo viven ustedes este tiempo de crisis financiera sabemos que es una situación difícil en todas partes del mundo y obviamente que afecta a nuestra economía hablemos un poquito de eso en este episodio qué puedes decirnos andrés en tu experiencia cómo te llevas con las finanzas vos y sobre todo en este tiempo bueno la verdad yo estaba yo creía que yo manejaba bien mis finanzas porque bueno no digamos no me faltaba nada podía bueno tenía una buena capacidad de endeudamiento por así decirlo y eso me hacía adquirir buenas deudas y tenía los recursos para poder pagarlas pero llega este momento de crisis en el que en el que bueno se tiene que reducir el salario se tienen que reducir los gastos y me doy cuenta mirando hacia atrás que no estaba como manejando también mis finanzas porque ahora todas esas deudas que antes bueno yo tenía para pagarlas en esta en esta en este momento en medio de esta situación digamos que ahora son un problema antes se podían solventar ahora digamos que ya no tanto entonces bueno digamos que ese ha sido como mi mayor reto en es en estos en estos tiempos pero bueno estamos confiando en dios en que todo esto pasará y que de alguna forma vendrá una solución alexey y vos cómo lo estás viviendo ahí en méxico creo que bien 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 pero se empieza a sentir la curva de bajón en cuanto a mis actividades en la familia con respecto a los ingresos la parte ministerial todo se ha ido como juntando o achiclando como un cuello de botella no y poco a poco empezamos a sentir que las cosas están apretando un poco pero nuestra fe en un dios fiel nuestra inteligencia de tratar de sacar las cosas previas a una crisis nos han hecho prever situaciones como esta entonces nos encontramos bien pero hemos estado mejor así que ahí vamos ahí vamos ustedes saben que la palabra crisis tiene una raíz no que está relacionada con la creatividad de con la oportunidad y instituto canción no está obviamente exento a esta situación y como institución global que somos tuvimos el privilegio de poder conversar con el pastor andrés para su que es parte del board instituto canción y él nos dejó unos consejos que queremos compartir con todos hoy tres consejos que nos ayudan a navegar este proceso de economía difícil pero si tenemos una mentalidad creativa y entendemos que esta crisis también va a despertar ideas nuevas va a despertar oportunidades para buscar nuevas oportunidades son nichos y obviamente es difícil yo empezaba haciendo el chiste no de los de los plugins las compras pero lo hacía porque creo que como músicos no tenemos la cultura del ahorro es como que creo que en este tiempo todas las profesiones obviamente están repensando pero sobre todo los que estamos en la música creo que está bueno poder compartir estos consejos así que lo vamos a hacer ahí andrés nos va a compartir el primero luego va a continuar alexey y yo cierro con el tercer consejo que nos dio el pastor andrés panasiuk así que si está escuchando le mandamos un saludo un abrazo ahí aquí está en eeuu así que andrés cuál es el primer consejo para todos nosotros ante este tiempo de cuarentena difícil en las finanzas bueno el primer consejo es tener una actitud diferente y me gusta este este consejo recientemente estaba leyendo unos versículos que están en filipenses 4 el versículo 4 me gusta bastante la traducción tla y en esta traducción dice algo así como vivan su vida cristiana con alegría y después dios dice bueno y se lo voy a repetir vivan su vida cristiana con alegría y nosotros podríamos decir bueno y por qué dios tiene que repetirnos que vivamos nuestra vida cristiana con alegría pues porque él sabe que van a llegar momentos como este que estamos todos atravesando en el cual es fácil lo fácil es de pronto llenarse de angustia llenarse de temor llenarse de cualquier cantidad de pensamientos negativos quizás pensar en todo lo malo que hicimos o que debimos haber hecho las cosas buenas que debimos haber hecho y que no hicimos y podríamos darnos bastante duro nosotros mismos con y con todos estos pensamientos pero dios nos dice y sabes que vive tu vida cristiana con alegría es decir en medio de esta situación que está viviendo alégrate obviamente dios no nos está pidiendo que nos alegremos por las cosas malas que nos están sucediendo sino que a pesar de las cosas malas que nos están sucediendo encontremos motivos para estar alegres para estar gozosos y para tener una actitud completamente diferente yo pienso que que eso es bastante importante tener una actitud diferente en medio de esto va a hacer que podamos ver la situación de una forma distinta si nos concentramos únicamente en el problema nos concentramos únicamente en la tormenta o en la crisis que estamos viendo con nuestros ojos pues seguramente no vamos a concentrarnos en la salida a esa crisis no vamos a concentrarnos en la solución que seguramente dios ya ha provisto para para esa crisis y me gusta que avanzando en estos versículos de filipenses 4 del 4 al 7 hay unos versículos hay un versículo que dice bueno pídanle más bien oren más bien pídanle a dios todo lo que lo que necesitan todo lo que ustedes están necesitando y dice y dios les dará paz no dice dios les dará todo lo que ustedes le están pidiendo sino que dice dios les va a dar paz dios quizás en su respuesta a esta situación no va a ser una respuesta inmediata pero sí seguramente dios va a traer paz y el hecho de que tú llegues delante de dios y pongas tus cargas delante de dios va a hacer que dios traiga paz a tu vida y que empieces a ver el panorama de una forma distinta entonces por eso es bien importante recibir este primer consejo tener una actitud diferente de nada sirve a mí me da bastante risa esa 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 imagen mental que yo tengo de alguien en posición fetal con con de pronto sus rodillas pegadas en el pecho así llorando tirado en el piso de nada nos sirve ponernos así en medio de esta situación porque seguramente no vamos a conseguir nada por poniéndonos así entonces lo primero que debemos hacer es tener una actitud diferente alegrarnos en dios aún en medio de esta crisis en medio de esta situación y tener paz descansar en él llegar con nuestras peticiones a él pero que sean peticiones y no quejas llegar con nuestras peticiones delante de él y seguramente dios va a traer paz a nuestra vida genial yo sé por ejemplo la palabra habla mucho al respecto del crecimiento personal y creo que el mensaje más fuerte para el ser humano es yo lo voy a parafrasear hey madura y el segundo punto tiene que ver con esto un carácter maduro todos sabemos que las crisis pueden sacar dos cosas de nosotros o sacan lo mejor o sacan lo peor que somos y en este punto yo quiero animarnos a que decidamos tener un carácter maduro y resumo muy sencillamente que es tener un carácter maduro carácter maduro es sencillamente tener la respuesta adecuada a las circunstancias de la vida sencillamente se me atraviesa alguien en el coche este está a punto de golpearme y yo tengo la opción de responder de manera adecuada y mostrar madures o responder inadecuadamente y gritarle y recordarle este muchas cosas ahora en una crisis yo voy a atravesar varias crisis en mi vida eso lo sé no es el problema el problema es cómo voy a responder ante esas crisis el carácter maduro cuesta mucho pero a la mismo al mismo tiempo es tan sencillo como tomar la decisión y decisión en qué aspectos las convicciones que tenemos nutren ese esa respuesta favorable esa respuesta adecuada qué valores tenemos qué principios bíblicos hemos introducido en nuestra mente en nuestro corazón y aprender a tomar decisiones difíciles en medio de una crisis sin poner en riesgo otras personas la integridad nuestra nuestra integridad personal y tampoco comprometer nuestros valores todo este conjunto es el segundo punto sobre carácter maduro y yo quiero animales animarnos a nosotros antes de tomar una decisión antes de tomar un paso o una respuesta a pensar estoy siendo maduro con esto decían decían ustedes todos somos tentados con los plugins que el cable que mira este monitor de manches no la nueva compu que salió y quién sabe qué y uno dice va me endeudo no pasa nada o sea dios me va a sacar espérate donde tú te metas es muy probable que el señor espere que también tú salgas y que tengas ese ese poder sobre ti mismo ese dominio propio decir espérate mis emociones me dicen esto pero yo no soy un ser emocional si tengo emociones soy un ser espiritual alguien que tiene decisiones y pensamientos basados en convicciones entonces es muy importante amigos músicos ministros poder empujar ese carácter maduro que dios nos está dando que él nos está enseñando definitivamente lo vamos a necesitar en esta crisis cuando salgamos de esta crisis y en la próxima crisis ese sería mi aporte amigo wow me quedé con con varias cosas ahí pensando tener una actitud diferente desarrollo un carácter maduro y el último consejo que nos daba el pastor panas yo que era diseña un plan financiero y creo que es importante los puntos anteriores para llegar a este porque si diseñamos un plan pero no lo hacemos con la actitud correcta y comprometemos nuestra integridad y nuestras convicciones como vos mencionabas alex hay creo que no se trata de eso se trata de diseñar un plan pero que esté anclado en lo que creemos y en la actitud de saber de que estamos en las manos de dios y me gusta una frase tengo un amigo que escribió una canción hace un tiempo y en él él escribe con nuestros pies en la tierra pero con nuestros ojos en el cielo creo que esa debe ser la actitud de todo cristiano no negar la realidad pero sí confiar en que en el señor estamos seguros el tema es que tenemos que hacer nuestra parte y esa parte tiene que ver con diseñar un plan hay un versículo en proverbios 27 capítulo 27 verso 23 que dice conoce bien el estado de tus rebaños y presta atención a tu ganado porque las riquezas no son eternas y este verso es muy actual si lo relacionamos con lo que estamos viviendo entonces este consejo tiene que ver con animarnos a diseñar un plan un plan a corto plazo obviamente un plan a mediano plazo que tenga que ver con no endeudarnos que tenga que ver con analizar nuestro presupuesto ver dónde se está yendo el dinero qué recortes podemos hacer este es un tiempo también para renegociar hay mucha oferta por ejemplo hablábamos en episodios anteriores de la importancia de invertir en internet porque lo necesitamos entonces también es una oportunidad decir bueno a ver qué otra empresa tengo cuánto está el servicio ver dónde puedo ajustar hacer una lista de las de lo que son prioridades de lo que son necesidades versus lo que son lujos y que en este momento no son tan importantes y luego de hacer ese plan obviamente tenemos que apegarnos a ese plan no sirve nada hacer un plan que después no seguimos entonces no no hay ningún barco que no haya llegado a destino que haya zarpado de un puerto sin saber no a dónde iba entonces creo que en este tiempo aunque parece un tiempo de incertidumbre y obviamente es un tiempo difícil creo que tenemos que hacer un plan acorde a la situación recordando lo que decíamos al inicio la crisis también es una oportunidad la crisis también no necesariamente nos tiene que limitar sino que también puede sacar aquellas personas que tienen una actitud diferente como decía andrés aquellas personas que son maduras como decíamos al ex 6 pero también las personas que se comprometen a cumplir con un plan no recuerdo quién escuché hace un tiempo en uno de los lives que escuchaba que hay dos tipos de personas en la crisis no los que lloran y los que venden pañuelos seamos nosotros de los que venden pañuelos entonces creo que es una oportunidad para poder compartir con otros animarlos también aún en el área de la finanza a que podemos salir adelante qué les parece si para ir cerrando este episodio vamos compartiendo lo que nos dijeron a través de instagram y los whatsapp que nos enviaron por favor en la cuenta global de instituto canción queremos estar conectados en icz online también queremos estar conectados pasen por el blog queremos que en este tiempo te puedas acercar a los recursos que instituto canción tiene para vos y para ustedes y también queremos escucharte cómo estás viviendo este tiempo así que hicimos esa pregunta compañeros cuál fue el mensaje que dios le está dando en sus iglesias así que vamos a escuchar comentarios y respuestas de las personas que nos dejaron ahí en las redes sociales bueno en este tiempo de cuarentena el señor me ha permitido estar en mi hogar en retiro con mi familia y creciendo espiritualmente he aprendido que dios está en control mira no previmos esto pero dios lo permitió también a reorganizar mis prioridades y tener un estilo de vida con menos afanes a cultivar el trabajo en equipo familiar y a confiar en dios más más allá de los pronósticos dios te bendiga bueno en esta cuarentena he aprendido me he sentido mucho me he sentido mucho valorar al valorar más el paisaje lo que dios nos da en su creación también el poder disfrutar cada cada parque cada bosque cada encuentro pues primeramente familiar también con nuestros hermanos en cristo que también en nuestra familia el valorar más un abrazo un te quiero te amo y él también pues que a pesar de esta situación también el poder estar unidos a pesar de él unidos con mi iglesia unidos también pues con nuestra familia la preocupación de cómo está como la unión de ayudarnos unos con otros sin importar pues como lo que esté pasando también la oportunidad para para demostrar el amor de dios creo que también estamos también siendo probados en nuestra fortaleza que tanta es nuestra fe en esos miedos que hay de perder trabajo o de faltar el alimento del sustento de nuestra casa el depender más de dios entonces ha sido ha sido tremendo eso hola soy set suaríjara desde córdoba capital argentina en este tiempo de cuarentena podemos decir como familia que estamos experimentando la compañía de dios a cada momento su paz que sobrepasa todo entendimiento ha llenado nuestras vidas y somos de impacto para aquellas personas que estaban cerradas en el evangelio además la seguridad y provisión son reales día tras día dios abre puertas para los trabajos online y también nos guarda de lo que muchos temen al tener un familiar que trabaja en la salud y lo digo porque mi esposa es enfermera y más que nunca dios nos ha dicho que la protección viene de él y que debemos estar confiados en él como para cerrar puedo decir que como familia fuimos afirmados aún más en él durante este tiempo qué interesante lo que escuchamos de las personas que están ahí luchando con cambios en su iglesia en su equipo de alabanza Alexey como siempre haces en todos los episodios que nos dejas una conclusión nos dejas un resumen nos dejas algo para pensar y recordar de lo que hablamos qué dirías para cerrar este episodio que hablamos de finanzas de crisis o oportunidad gracias Gera le quisiéramos terminar bueno son dos cosas una frase que escuché de un amigo que creo que es una frase famosa pero la escuché de un amigo que se la escuchó a una comerciante muy muy humilde de origen muy nativo por decirlo así y un versículo la frase va en un sentido financiero dice así la frase cuida bien los centavos que los millones se cuidan solos entonces ahí está en qué ocupamos que un refresco una galleta no pasa nada espérate cuida bien los centavos porque más adelante no te vas a tener que preocupar tanto por ello y el versículo más que nada lo platicamos contigo Gera está en Proverbios 6 del 6 al 8 queremos dejar este principio si bien tenemos consejos tenemos pensamientos en este podcast yo les quiero animar la principal fuente de fe de fortaleza siempre va a ser Dios y por medio de su palabra encontramos consejos muy padres dice el versículo anda perezoso fíjate en la hormiga fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría no tiene quien la mande ni quien la vigile ni gobierne con todo en el verano en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos sé que podemos sacar mucho jugo de este pasaje sencillamente me quiero quedar con una persona sabia prevé no necesita que alguien la ande empujando y cuando llega el tiempo también sabe recoger lo que ha sembrado entonces amigos seamos esforzados seamos diligentes que una crisis no nos detenga y sería todo de nuestra parte como ustedes bien saben Dios quiere usarte y nosotros queremos que estés preparado gracias por escuchar ICZ Podcast un espacio realizado por Instituto Canción Global dirigido a los equipos de alabanza de la iglesia hispana si tienes opiniones o preguntas escríbenos a podcast arroba institutocancion.com para conocer más acerca de Instituto Canción te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast de ICZ Podcast